El día de ayer tuve la oportunidad de ir a ver Logan, la despedida y cierre de la era de Wolverine interpretada por Hugh Jackman, película que particularmente captó mi atención desde que me enteré que la estarían construyendo con Old Man Logan como cierta base, que es personalmente una de mis historias favoritas de Marvel y que aún más captó mi atención cuando se confirmó que sea la última participación de este actor como el personaje. Y bueno, como una cerecita sobre el pastel, todavía se confirmó que la película será para mayores de edad, también confirmando a su vez que, ahora sí, por fin se le estaría dando el tratamiento de ver ser que era Wolverine, faceta que no habíamos podido explorar del todo en las entregas de Wolverine por solitario o ya de entrada en las películas de X-Men. Y bueno, finalmente llegó el día, la película está aquí y ¿qué es lo que quieren que les diga? La película es una completa joya, es entretenida, es melancólica, es violenta, está cargada de adrenalina y sentimientos y a un magistral cierre a un legado de 17 años por parte del maestro Jackman. La historia es bastante simple, Logan es un hombre viejo, con problemas físicos, exhausto de la vida que ha llevado, Charles Javier también está dentro de esta ecuación, tiene ya una edad bastante avanzada y que ya ha estado perdiendo muchas de sus facultades que lo han caracterizado durante tantos años y bueno, ellos viven dentro de un mundo en donde la esperanza ya ha muerto desde hace un largo tiempo, sin embargo un rayo de luz aparece en forma de una niña, Laura, quien bajo diferentes circunstancias se verá reunida tanto con Charles como con Logan para emprender un viaje el cual será complicado de concluir pues habrá una serie de obstáculos bien definidos en el camino. Bueno, cabe mencionar en este punto que el director James Mangold ha confirmado que la película no forma parte del universo de X-Men, que de por sí ya está muy desordenado dadas las últimas cosas que han pasado en las películas. Podríamos referirnos a esta más como un Elseworld, pues existe en su propio universo, aunque dentro de este se haga mención de algunos sucesos que ocurridos en películas pasadas. Sí, suena bastante complicado, pero la sugerencia que yo te puedo dar es que no pienses mucho en eso, tú solo disfruta de la película, pues esta te irá guiando de la mano en todo momento. La saga de X-Men definitivamente ha tenido claros altibajos, sin embargo puedo decirte con toda seguridad que esta se convirtió rápidamente en mi película favorita del universo mutante de Fox. Es todo lo que yo pedía de ella, una historia cruda, bien hecha, madura, oscura y que atara todos los cabos para poderse despedir de este icono de las películas de superhéroes de los últimos años. Me parece que la película está excelentemente contada, tiene excelentes dosis de acción, tiene un diálogo lleno de fluidez y una sustancia que está dentro de cada palabra que dicen estos personajes, tiene un ritmo que no hace que sea aburrida y que al contrario, te llegas a sentir tan parte de la película al ser el puro espectador y que cada situación que va pasando la vives con un grado de expectación bastante alto. Quiero hacer énfasis en la palabra violencia, pues la película es muy violenta, hay mucha sangre y momentos de impacto visual. Puesto que no se nos olvide que Wolverine es un personaje muy mortífero, sus garras pueden hacer añil con los huesos y piel de cualquier persona, cualquier ser que intente combatirlo. Me parece que la clasificación está excelentemente categorizada, pues no bastando con lo salvaje que llega a ser la película, mucha de la ambientación y sentir de esta, los temas que trata, es muy oscura. Y sin dar spoilers, hay una escena en particular que es realmente estremecedora, una escena que ustedes sabrán identificar en ese momento, no bastando con lo que ya se ha visto de la película a estas alturas reafirma y con creces de que esto va en serio y que se siente algo totalmente diferente a lo que hemos visto en muchas películas de superhéroes. Los personajes están construidos excepcionalmente, vemos al Wolverine que no habíamos podido ver en su totalidad en las demás películas, que maldice constantemente y que toma esas actitudes que tanto lo caracterizan en las historietas siendo encarnado por Hugh Jackman, quien en mi opinión da su mejor versión de este personaje, pues el director también apoya, recordándonos que Wolverine es un personaje solitario, con muchos fantasmas persiguiéndolo a donde quiera que va, principalmente por esa conexión tan íntima que tiene con el dolor y la desgracia. El personaje de Charles es de los que más nostalgia propina a la película, pues lo vemos como nunca queríamos verlo. De igual manera, palmas para el señor Patrick Stewart que es el actor que interpreta a este personaje, y claro, no podemos olvidar la mortífera Laura, a.k.a. X-23, interpretada por la pequeña Daphne Keane. Y creo que lo más interesante de este personaje a la par de que es una auténtica máquina de la muerte, es que transmite muchísimas cosas a lo largo de todas sus escenas sin la necesidad de poseer tantas líneas de diálogo, de hecho son casi escasas. La relación que se hace y el nexo que se crea entre todos estos personajes es simplemente majestuoso. Es increíble ver cómo pueden llegar a ser tan unidos y creo que será uno de los elementos que más reciben a la hora de hablar de esta película. Logan sin lugar a dudas es una película que ningún fanático debería de perderse, ya sea fanático de hueso colorado de los cómics o de las películas, pues es un homenaje al personaje de Wolverine y al mismo actor Hugh Jackman en general. Es una obra verdaderamente magistral y con arma de un western viviendo dentro de ella. ¿Creería que el único punto negativo podrían ser los villanos? ¿Los sentí algo flojos? Estos están interpretados por Boyd Holbrook y por Richard E. Grant. No es que sean malos, no lo son, simplemente siento que hay muchas partes en las que no se sienten como una amenaza tan grande como para interponerse a estos personajes. Que, bueno, realmente una vez ustedes vean la película se darán cuenta bien más o menos a lo que me refiero, pues no quiero entrar mucho en el terreno de spoilers, pero dejémoslo simplemente en que los villanos pudieron ser mejores. Se les pudo dar un tratamiento, se les pudo dar un acercamiento que fuera mejor y que los desarrollara mejor como tal, como el papel que están jugando en la cinta. Espero que el recibimiento que esta cinta ha tenido, al igual que con Deadpool, implique o haga que más compañías nos traigan propuestas nuevas para este tipo de cine con clasificaciones para adultos. Clasificaciones más elevadas, vaya. Pues dejan la puerta abierta a una infinidad de nuevas posibilidades que podrían enriquecer en gran medida a este tipo de cine. Y bueno, básicamente eso sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle me gusta en la parte de abajo, así como suscribirte para ver más videos de este tipo. Comics, películas y más. Esto fue Milar Nemesis. Hasta la próxima.